Por carril ocho, Karen Durango, Colombia. Por carril siete, María Mata, México. Por carril uno, Maquena de Beber, Perú. Por carril dos, Macarena Ceballos, Argentina. Por carril seis, Luana Martins, Brasil. Por carril tres, Luana Alonso, Paraguay. Por carril cinco, Anika Delgado, Ecuador. Y por carril cuatro, Jesseric Pinto, Venezuela. Joel, una prueba muy explosiva, los cien mariposas, en donde tenemos una Argentina. Tenemos a Ceballos Macarena, la cordobesa, que ha tenido una evolución ya hace dos años hasta la fecha. Importantísima. Bueno, y aquí la candidata un poco surge entre la ecuatoriana, Delgado Cotec y Pinto. Carriles cuatro y cinco. Vamos a ver cómo se acomoda Macarena en la pelea. Yo creo que va a estar peleando hasta el final, por una medalla. Y vamos a ver cómo le va a la Argentina, que es pechista, pero que está aportando su esfuerzo para la selección. Y fue la relevista para Argentina en mariposa. Lo que tampoco podemos perder de vista es Alonso Méndez, la niña de 16 años, la paraguaya, que hablábamos hoy a la mañana. Que vamos a ver, si bien es jovencita, está haciendo sus primeras armas en mayores, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Bueno, Pilar, la partida, como siempre, Macarena es buena en partida, ¿eh? Sí, es muy buena. Sí, sí, muy buena. Vamos a ver sobre los 50 metros, un poco lo que se esperaba, el giro de la nadadora Delgado Cotec, junto con Pinto, las dos, uno, dos. Un poquitito más atrás Macarena, ahí ya estamos recibiendo el aliento. La ecuatoriana, por el momento, Pinto adelante, Pinto adelante un poquito. La ecuatoriana con gorra blanca, son las dos primeras, me parece que pasa en la misma línea. Macarena que viene expectante por el podio. Últimos 10 metros, claves, claves. Muy bien Macarena acercándose, vamos a ver el final de todas maneras. Upa, me parece, ¿eh? Upa. ¿Qué pasó? Ay, casi nada. Mirá la marca, creo. 1-0-0, 49, medalla de plata para Macarena Ceballos. Tendríamos que chequear si no es récord argentino de Macarena, me parece que sí, pero ahora lo chequeamos. Ya lo vamos a ver, enseguida, gran actuación entonces de Macarena, se metió delante de la brasilera Martins y Pinto. Muy bien, ¿eh? Muy bien ese cierre, Pilar, de Macarena. Muy bueno el cierre, venía muy bien, un metro le faltó, ¿eh? Con un metro más. Es lo que siempre decimos, ¿no? La verdad que sí, con un metro más creo que se metía Macarena. Sí, se metía. Sí, sí, sí. Y como decían recién, si no es récord argentino, está ahí arañando, ¿no? Todavía nadie ha bajado el minuto en Argentina en esta prueba. Bueno, debe estar muy contenta Macarena. Ahí está cansada, ¿no? Mira. Que fue madrina, va. Tía y madrina en el día de ayer. Sí, sí, sí. Una gran actuación de las nadadoras, digamos, entre comillas, veteranas de nuestro equipo, ¿no? Que son Macarena Ceballos, Andrea Berrino, Vicky Vardach, Julia. Esas que vienen dando todo su esfuerzo por esta selección argentina y que siempre están presentes. Pueden estar, no en sus mejores registros, pero dan todo. Ahí salió muy cansada Macarena. Se la ve allá. La fuimos a buscar, vamos a ver si la podemos tener de nuevo. Bueno, ahí creo que... Bárbaro, Bárbaro con Macarena. Bueno, la vencedora entonces, la ecuatoriana Cotec. Otro oro para Ecuador, otro oro para Ecuador. Muy buena la actuación de Ecuador a nivel de medallas, porque es un equipo no tan grande, pero con buenas figuras realmente. Cinco medallas de oro Ecuador hasta el momento, Raúl. Bueno, muy bien. Y Macarena Ceballos ahí en segundo lugar y completó el podio la brasilera Martins de Oliveira. Bueno, cuando veamos cuándo nos podemos acomodar, nosotros seguramente te vamos a dar el pase. Vamos a ver cuándo estamos listos entonces para dar. Adelante, adelante. Estamos con Maca, que muy buena tu adaptación al estilo mariposa. ¿Cómo es esto? Pechista, mariposista, aportando al equipo, pero no aportando poca cosa. No, la verdad que... No sé, mariposa me sale solo. O sea, no es un estilo que entrene. Cada vez que la tiraba iba bajando la marca. Esto es un nuevo récord argentino, pero la pucha no quiere venir 59. Pero bueno, nada, lo importante, como dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, es el equipo. Lo estoy dando todo, lo que me queda, lo que puedo. Y nada, por suerte sumo. Y sumás con una calidad impresionante. Yo te lo digo siempre, me gusta cada día más cómo te veo nadando mariposa en el agua. Por más que en pecho la rompes. Y esto, ¿qué decís? ¿Qué falta para llegar al 59? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, creo que es confianza en la prueba. Hace dos años empecé a nadar sin mariposa en los argentinos. Y cada vez que me tiré siempre bajé la marca. Entonces creo que falta eso, tipo la confianza y el timing, nada más. Tu partida es excelente. Te faltó un metro nada más para llevarte la prueba por completo. Sí, estaba medio alejada en el 2, pero nada. Era podio, era intentar hacer podio. En los 50 quedaba y no más. Pero bueno, acá por suerte lo hice. Quiero un 59 para la próxima, ¿vale? Sí, vamos por eso, gracias. Felicitaciones igual. Almaca, excelente lo tuyo. Gracias. Bueno, gracias Pilar.